Y es en esa búsqueda donde hemos encontrado en Disney una gran empresa de innovación y calidad, en donde nuestras filosofías se unen perfectamente. Y es que hemos arrancado entonces con esta alianza que el día de hoy les presentamos. Es más que un orgullo poder compartir con la industria salvadoreña representada hoy en día por laboratorios suizos, en la cual nosotros hemos podido encontrar un eslabón importantísimo para el desarrollo de nuestras marcas. Hacer negocio, una empresa salvadoreña con Disneyland, la verdad es que es fascinante y estoy súper emocionado y lo felicito inmensamente a usted y a toda la familia. Y nosotros como proeza estamos muy contentos y en nombre del presidente Nayib Bukele, le felicitamos por este logro.